Mírame 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 De vez en cuando quiero escaparme tu mirada me vuelvo a aprender Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca lo debo saber De vez en cuando quiero escapar, tu mirada me vuelve y me vuelvo a perder Mira mi hijo, de vez en cuando siento enloquecer Mira mi hijo, de vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando quiero escapar, tu mirada me vuelve y me vuelve y me vuelve y me vuelve Y a mi hijo, de vez en cuando quiero escapar, tu amor es una sola para mi libertad No lo puedo hacer, no lo estaba No lo puedo hacer, no lo puedo hacer Así te tengo que amar El tiempo acaba sin pensar El tiempo no termina No lo puedo hacer, no lo puedo hacer No lo puedo hacer, no lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer, no lo puedo hacer El tiempo acaba sin pensar El tiempo acaba sin pensar No lo puedo hacer, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video